Mira lo que viene, mira lo que viene, vamos Saliado Tengo que volar mis pensamientos Oh, 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 y pasó No me asustaba Tenía mi corazón nada Y yo no sabía que bien De qué me esperaba Crucé montañas y praderas Anduve entre bicicletas Y hasta que al fin de madrugada Que ella la fue Solo pedí cuando abrió la puerta Agua Solo pedí hace que quería Agua Agua Y todo Y yo Agua caliente Agua sanada De madrugada Me parece que la amiga se asustó Cuando me dio el de mañana Y yo Agua caliente Agua sanada De madrugada Y la noche que yo tenía para darle a esa morena Claudito Como Quinto es que el mando Y yo Agua caliente Agua sanada De madrugada Siempre tuve en mi corazón nada Pero nunca imaginé Que yo era guasalada De madrugada De madrugada Agua Agua Venga Camila por arriba del bamba Perú Bueno me dio Madonera Fígalo 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 Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa La mentira es la verdad Que rompa lo que se encuentra Voy a publicar tu foto en la prensa Cuando en la hora se entere Que el planeta se calienta Voy a publicar tu foto en la prensa Bate a la figura Y ahora la gente comenta Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo confiaste todo Y no dejaste nada Voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar tu foto en la prensa Lo voy a publicar, te vas a recortar a mí A mí solito, mami, a mí A mí nada más por ahí Una huya, Perú Ahí me va, ahí me va Uno, dos, y uno, dos, tres, cuatro Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente te cancule Lo que sé que tú hiciste no se vale Me voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente te cancule Lo que sé que tú hiciste no se vale Lo que sé que tú hiciste no se vale Voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente te cancule Lo que sé que tú hiciste no se vale A las seis de la mañana ¿Qué es esto? Se busca ¡Ahora! Vamos a tratar a la figura Vamos arriba a todo el mundo Se busca Vamos a tratar a la figura Arriba, Perú Se busca Vamos a tratar a la figura ¿Qué le dice mi coro? Se busca Vamos a tratar a la figura Vamos allá, ¿qué es? Se busca Lo que sé que tú hiciste no se vale Si en Dios te gusta las tirugas Públicale рядом con Facebook Sus glyjó Con la mano arriba, para que se vean ahora Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Fíjate el cao, fíjate la victoria Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Púbrica la que feo, sube la YouTube Púbrica la que feo, sube la YouTube Púbrica la que feo, sube la YouTube Mamita, tú te demoras y no vas Púbrica la que feo, sube la YouTube Mamita que que sube, que sube Púbrica la que feo, sube la YouTube Y mira como dice Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja, y se me baja Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja, y se me baja Y se me sube el arrebato que yo tengo A mí no me importaná Oye, repítelo otra vez A mí no me importaná Si aquí la que tiene, no me importaná A mí no me importaná Oye, estoy preparado para ver la mamá A mí no me importaná 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 Y se me sube, y se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Aquí no me importa nada Aquí no me importa nada Échate para allá Aquí no me importa nada Échate para allá Caballero Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Este hermano mío Bajito, ahí lo que estoy Este hermano mío Lo conocemos de muchos años Siempre fue el mejor trompetista del mundo Pero yo no sabía que iba a ser el mejor cantante del mundo tampoco Y es verdad que mira Él no cree en nadie Él se llama problema Si tú le dices algo Hay un tremendo dilema Ese negrito es alesante El tipo canta cantidad Toca, baile y goza Mamita, tú lo sabes ya Por eso Uy, uy, uy Tremendo jala Camina Uy, uy, uy Ey, ey, uy, 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 uy Tremendo jala jala, tremendo trajetero Tremendo jala jala, tremendo trajetero Tremendo trajetero Tremendo jala jala, tremendo trajetero Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Tremendo jala jala Tremendo jala jala Tremendo traqueteo Tremendo traqueteo Tremendo jala jala Tremendo jala jala Tremendo jala jala Y se me sube, y se me sube Y se me baja Y se me sube, y se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me baja, y se me baja Y se me sube, y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube Y yo, a mi no me voy Y se me sube, y se me sube 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 Y se me sube Y se me sube, y se me sube Y se me sube Y se me sube